Hola gente, sí, soy yo de nuevo. Acabo de volver y no sé por cuánto tiempo, lo mejor en realidad este sea el último video que subo en el canal o tal vez no sé, pero el verdadero motivo por el que he dejado de subir video ha sido porque no he sentido la verdadera motivación para seguir haciéndolo. No le vengo a mentir, no le vengo a decir que en realidad estuve ocupado o que no tenía ganas por muchos motivos, pero no. Le digo la verdadera razón y es por la cual que no estaba incentivado. Pero bueno, eso es lo que menos importa. Ahora vamos al tiro al grano de lo que se me dieron en el video, el cual es la funa de Scott Cawthon. Creo aclarar que este no es un video de críticas, que este es un video simplemente informativo y para que estén al tanto para los que recién se vienen enterando como yo. Pero bueno, al final les voy a dar mi punto de vista. Y ahí ustedes decidirán si lo van a escuchar porque simplemente a mí lo que me importa de este video es informar, nada más. Y dejaré como contenido extra o parte extra del video dar mi punto de vista. Pero bueno, empecemos explicando qué es Five Nights at Freddy's. Five Nights at Freddy's ha sido una de las sagas de juegos de terror que más famosas han sido de estos últimos años. Llegó a la cima como lo conocemos ahora por su forma de juego, que para la fecha fue algo bastante innovador, lo cual tentó a varios jugadores y creadores de contenido a jugarlo. Sobre todo por su comunidad, que estuvo constantemente buscando encajar los puzzles para saber cuál fue su verdadera historia. Lo cual hizo que la franquicia fuera mucho más interesante. Y el juego que les acabo de explicar fue creado por Scott Cawthon, la persona que están viendo en pantalla. Todo esto se desató por el simple caso de pertenecer a una postura política que sigue y financiar a estas mismas. Y por eso la gente llegó a amenazar de muerte a su familia y esto encadenó que dejara su franquicia. Pero bueno, ahora les voy a explicar un poquito más en detalle cómo comenzó todo. Para así que ustedes sepan por qué Scott Cawthon se retiró como creador de juegos. Pero ok, como dije anteriormente, todo comenzó porque la gente se enteró de que Scott había donado al partido republicano. Y todo eso provocó que ocurriera un gran revuelo enorme en Twitter. Y todo por apoyar al partido que más les gustaba, pero bueno, hay gente que es así. Lo cual lo empezaron a llamar anti-LGBT, homófobo y muchas cosas más, pero eso no fue la cereza del pastel. Y la respuesta, aunque suene muy exagerada en la realidad, le oxiaron a su familia. Y para los que no sepan, amenazaron a su familia de muerte e incluso llegaron a compartir información privada como el número de su casa. Obviamente, lo cual Scott respondió en Reddit explicando todo lo que pasó y aclarando las dudas. Pero yo no voy a abarcar tanto el tema de eso. Voy a dejar un link en la descripción sobre un video de YouTube donde explica e incluso llega a traducir lo que dice Scott Cawthon. Encuentro que él está mejor capacitado para explicarlo y además lo explica mejor que yo encuentro. Porque además su canal se basa de eso, en Fight Night at Freddy's. Pero bueno, siendo la corta, porque estoy dando muchas vueltas, aquí explica que todo fue un malentendido y deja claro que creen la igualdad de género. Lo cual os dejará claro que no pedirá disculpas. Porque no ha hecho nada malo y esto lleva a Scott a dar a dejar claro su retiro, lo cual lo redacta en el mensaje que están viendo. A ver, a ver, a ver, a ver. Recién me vengo a enterar de esto y de lo que acaba de pasar y no sé cómo reaccionar al respecto. No, en serio, no sé cómo reaccionar, lo encuentro demasiado estúpido porque ¿cómo se...? ¿Cómo hacen eso? ¿O sea que tenés un pensamiento distinto al resto y tenés una posición política distinta a eso y a esa obra y que lo tienen que andar fundando por todas partes? ¿Pero dónde queda el tema de tener que respetar la opinión de los demás y los gustos de los demás? ¿Por qué no todo el mundo va a tener los mismos gustos que otras personas? Pero no, eso no le va a quedar claro porque son unos malditos monos que no conectan ni cuatro neuronas. No, no, y lo peor es que el pobre tipo tiene que ir a excusarse a internet por un error que ni siquiera cometió. No, no, y me equivoco con lo que dije anteriormente. Más respeto a los monos, incluso un mono llega a ser más inteligente que esas personas. No, y la verdad de la pregunta es ¿cómo diablos consiguieron esa información? Porque en ningún momento Scott Causton publicó información o dijo algo al respecto de que había apoyado o seguido financieramente un partido político. Y tampoco es que lo anden fundando porque haya fomentado su partido político en ningún momento. O es que yo no recuerdo ningún fight net a tu Robertos 5, únete al partido republicano. Yo que yo recuerdo, no, no, no conozco ninguno. Es que no, no entiendo, no me cabe duda, si anda fomentando el partido en los juegos a la fuerza así, tirando textos o cosas que anden apoyando eso, ahí te creo, pero no, en ningún momento lo hace. No, 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 ¿y saben qué es lo peor que me lleva a tocar incluso demasiado la moral? ¡Qué padre de familia! Y que lleguen a insultar y a amenazar de muerte a tu mujer y a tus hijos. No, es cosa nomás de ponerte los zapatos de él, ¿cómo se debería de sentir? No, es que él, pero no, cállate, cerró el orto, cae, son un balón, no hay ningún pero. En ningún momento fomentó a la fuerza su forma de pensar o insultó a alguien, no, nada, no, nunca, no hizo nada de eso. Por gente como ellos es que el champú tiene instrucciones, estos don destuneados. No, es que esta gente es demasiado buena, esta debe ser la típica gente que en el supermercado anda buscando agua en polvo. Ya, y si llegaban a esta parte del video les vengo a avisar que ustedes son los elegidos. Les va a llegar mañana temprano un correo con la beta de WhatsApp 2 para ser una de las pocas personas que lo van a probar. Ya saben, yo me despido, al final no terminé diciendo nada productivo, cuídense. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.